Muy buenos días, tengo usted vecino, vecina de nuestra ciudad capital lima metropolitana, todo el país a nivel nacional y a nivel internacional a través de nuestra plataforma informativa de señal alternativa. Y hoy día, hoy que es martes 12 de marzo 2024, quiero darle la bienvenida a nuestro aliado en información, Caraballo al Día. Estamos saliendo en simultáneo conjuntamente con otras plataformas que a estas horas de la mañana ya están conectados con nuestra señal digital de señal alternativa. Muy bien, vamos a empezar el programa. Créame que tenemos una agenda, pero bastante, bastante interesante. Y quería iniciar este programa con algo que creo es indispensable hablar, sobre los medicamentos genéricos. Bien, nuevamente con ustedes y de verdad disculpen estos contratiempos, porque estos son programas en vivo. Y apenas calificamos en la gestión pública, mire lo que nos sucede. Y hablábamos del ministro de Salud, César Vázquez, que de verdad el tema de los medicamentos genéricos lo ha puesto contra la pared. Es una vergüenza lo que sucede en nuestro país. En medio de tantos problemas que tenemos, pareciera que alguien se olvidó de los medicamentos genéricos, cuyo plazo de vigencia venció hace unas semanas. Y de esto lo han aprovechado hábilmente los grupos farmacéuticos, que en nuestro país es un oligopolio, con diferentes camisetas, pero un solo dueño. Y este ministro de Salud debería renunciar. A estas horas de la mañana tenemos conocimiento que ha sido invitado, porque así es de genuflexo este congreso. No tiene las agallas para interpelarlo y mandarlo a su casa este ministro.